Aries, descubrirás una verdad que te negabas a ver, hoy te decepcionarás y cortarás todo vínculo con esa persona que te había llegado a interesar afectivamente. Número de suerte, 11. Tauro, hablarás con la persona que amas de tus dudas, no te calles nada porque lo que no digas hoy, más adelante se puede convertir en un motivo de desconfianza. Número de suerte, 7. Géminis, tu relación de pareja es más activa e interesante, las conversaciones son profundas y fructíferas, hoy funcionarán como un equipo unido ante comentarios malintencionados. Número de suerte, 14. Cáncer, tus pensamientos y sentimientos estarán en armonía, lo que te facilitará la comunicación, en especial de tus sentimientos. Número de suerte, 22. Leo, estarás afectuoso y con la necesidad de expresar tus sentimientos a la persona que quieres, no te será difícil, ya que sabrás intuitivamente que la hará feliz. Número de suerte, 5. Tirgo, aunque tus emociones serán intensas, no estarás muy expresivo, te sentirás inseguro y con tendencia a la melancolía, pero estarás rodeado de amor y de comprensión. Número de suerte, 10. Libra, día positivo en el amor, encontrarás soluciones inteligentes para tus conflictos de pareja, terminarán los desacuerdos y discusiones por cualquier motivo, serás sincero y no dejarás que el orgullo te aparte de tus seres queridos. Número de suerte, 17. Scorpio, hoy prevalecerá el compañerismo y el trato amoroso en tu relación de pareja, el afecto y cuidados te harán seguridad. Número de suerte, 2. Sagitario, en tu relación habrá un ambiente de intranquilidad que te pondrá irritable, las cosas no mejorarán hoy, tendrás que tener paciencia y esperar un mejor momento para expresar tu malestar. Número de suerte, 19. Capricorn, se aclararán tus dudas y tu vida amorosa volverá a ser lo más importante para ti, estarás deseoso de afecto y podrás abrumar a tu pareja. Número de suerte, 8. Acuario, estarás nostálgico, recuerdos felices estarán en tu mente y empezarás a planear un viaje para revivir esos momentos. El entusiasmo de la persona que amas te ilusionará más. Número de suerte, 17. Pisces, se fortalecerá tu relación amorosa, hoy tendrás la profunda necesidad de comunicar tus sentimientos y lo harás con ternura que emocionará a la persona que quieres. Número de suerte, 20. Número de suerte, 20.